Hola de nuevo, aquí estamos con otro video. Ya tenía un rato de no subir videos, así que creo que ya es hora. En esta ocasión les traigo un unboxing de un juego que compré para el día de Black Friday. Para los que no saben, Black Friday es la venta loca que hacen en Estados Unidos. Y ahora otros países también la han adoptado esa tradición. Pero bueno, compré otras cosas entre videojuegos y otras cosas así que no tienen que ver con videojuegos. Pero quería mostrarles esto porque es una edición especial que salió ese día. Es Zelda, es el mismo juego, el juego en sí no trae nada extra. Pero este paquete sí trae una caja más grande que la edición sencilla. Aquí pueden ver una caja de cartón. Y bueno, no lo he abierto así que lo vamos a abrir ahorita. Vamos a ver si esto se queda aquí. Quiero aclarar de que este juego lo tengo en Wii U y lo estoy por terminar en Wii U. Pero también quería tener esta edición especial. Tenía pensado comprar la edición normal siempre. Pero cuando me di cuenta que iba a salir esta, dije, bueno, esta sí la tengo que comprar de salida. Porque por ser oferta, bueno, no es oferta. Simplemente valía el mismo precio. Pero pensé que tal vez iba a tener unas cantidades muy limitadas. Y ya hoy ha pasado una semana de ese día y todavía se ve en tiendas. Así que por lo visto hubieron muchas copias de esta edición. Estoy tardando porque trae este sticker y no quiero romper el cartón. Creo que debía haber cortado con una navaja ahí. Más fácil. Ya casi, ya casi. Ahí está. Ya. Después termino lo demás. Bueno, antes de seguir les voy a mostrar lo que trae extra. Trae un mapa y una guía. Trae ese libro que es la guía, pienso yo. Y un mapa que estamos viendo atrás. Así que ahorita lo vamos a sacar para ver cómo es eso. Como dije, el juego viene aquí. El mismo juego normal que se vende en las tiendas. Yo no sé si todos los juegos vienen así detrás. Yo pienso que este, por venir adentro de esta caja, no trae esta parte aquí atrás y en lugar trae esto. Este es el juego en sí, no trae tampoco el logo de calificación. Así que no sé si esta portada es reversible al sacarla. La verdad no lo sé. Pero bueno, lo principal de esta compra pues, lo que le hace especial esta compra es esto que le estoy mostrando ahorita. Un mapa. Ok, es el mapa que vemos en el juego cuando ya hemos activado todas las torres. Yo todavía no he activado dos torres creo. Aquí dice Hyrule. Ahí estamos viendo. Es el mapa. Este mapa en sí es un mapa inmenso. Vamos a ver la parte de atrás. Este es donde uno comienza el juego. Great Plateau. Aquí es donde toma lugar el inicio del juego en sí. No sé por qué especifican esta parte atrás de este mapa. Pienso que tal vez nos indica algo por si hemos dejado algunos cofres o qué sé yo. Bueno, esto es el mapa. Y aquí está la guía. Miren, esta es la parte de enfrente con link. Y en la parte de atrás. No sé si ese es Ganon. Yo no lo he terminado así que no sé quién es ese enemigo. Probablemente sí. Así se ve. Aquí está el index. Mira, ahí está el link. Parece que es el link del primer celda. Pareciera el de link to the path. Con el de ahora. Aquí está el índice. Prácticamente no es una guía para pasar el juego. Sino que una guía explicando, por ejemplo, lo que hay en el juego. Lo que hacen los amigos. Los guardianes. Los diferentes enemigos, pienso yo. Y aquí vemos arte del primer celda. Esto está interesante, la verdad. No voy a pasar página por página porque se tardaría mucho. Miren todos los links. Bueno, no todos, pero algunos de los links hasta los más modernos. Aquí están los Amiibos. Creo que explica lo que hace cada uno. Y aquí está. Esto es lo mejor que trae esta edición. Y lo que me gusta es que estaba a precio normal. El juego vale 60 dólares. Solo el juego, comprarlo en GameStop o en cualquier tienda vale 60 dólares. Y esta edición especial estaba en 60 también. Así que... Era obvio que cualquier persona o coleccionista iba a escoger esta. O la iba a querer. Ya fuera que la tuviera o no. Y este ha sido el unboxing. Espero que les haya gustado. Y pues bueno, les voy a mandar saludos a unas personas que me pidieron saludos en los últimos dos videos. Vamos a empezar con Darkness. Luego de Pedro Crack. También me pidió saludos Sebastián Ramírez. Y por último, Rafifa Rolleros. Si me faltó alguien que me pidió saludos en los últimos videos, pues en los últimos dos videos en específico, pues me disculpan. Pero no había muchos comentarios y me costó buscarlos. Así que en la próxima los saludo. Bueno, esto ha sido todo por este unboxing. Nos vemos la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!